Autoridades nacionales, departamentales y locales, funcionarios docentes y no docentes, estudiantes, familias, comunidad toda, sean bienvenidos a esta celebración. Hoy estamos reunidos para realizar la inauguración oficial del Polideportivo de Carmelo, edificio e instalaciones que se están utilizando desde fines del año 2021. Es importante remontarnos a los antecedentes que hicieron posible que este polideportivo hoy esté en plena actividad. Previo al año 2015, el Grupo de Apoyo de la Plaza de Deportes visualizó la necesidad de mejorar y ampliar las instalaciones de la plaza. Fue así que comenzó a trabajar y a hacer ver a las autoridades lo que la comunidad carmelitana y de la zona estaban necesitando. Una gran obra, una piscina y un gimnasio. Convocada a más de 50 instituciones y fuerzas vivas de la ciudad, en mayo de 2015 se presentó al equipo de Secretaría Nacional del Deporte la propuesta. Las reuniones de trabajo fueron continuas. Se cumplieron los plazos y los requerimientos administrativos y jurídicos necesarios. Y sobre todo, se argumentó con un análisis pormenorizado la importancia de contar con un espacio educativo, deportivo y recreativo en esta ciudad. Desde un enfoque comunitario, visualizando las vulnerabilidades socioeconómicas, las necesidades terapéuticas, el amplio desarrollo del deporte en Carmelo y el comienzo de los primeros grupos de bachillerato de deporte y recreación. Fue en el Congreso de Ministros, realizado en esta ciudad en el año 2016, en el marco de los 200 años de Carmelo, que se anunció que uno de los 10 polideportivos que se construyeron en este país sería aquí, en el Centro Deportivo y Recreativo, en Plaza de Deportes de Carmelo. Con gran alegría los carmelitanos recibimos esta noticia y nos mantuvimos expectantes de la construcción, que, por cierto, fue novedosa e innovadora en su arquitectura y materiales. Por resolución número 524 del 18 de marzo de 2021, la Dirección General de Educación Técnico Profesional resuelve que el Polideportivo de Carmelo sea anexo de la Escuela Técnica de Carmelo. Gran desafío, el de una gestión compartida entre ANEP y la Secretaría Nacional del Deporte. Es así que este polideportivo cuenta con un coordinador directivo por ANEP y un coordinador ejecutivo por Secretaría Nacional del Deporte. En este sentido, el cometido está orientado a desarrollar y potenciar el vínculo entre la educación en todos sus niveles, el deporte y la recreación, para una vida sana y plena, promoviendo la integración y garantizando la inclusión. Que todos los niveles de la educación pública y la comunidad cuenten con espacios y propuestas integradas e interinstitucionales a partir de esta gestión compartida. Quiero nombrar y agradecer a los miembros de la Comisión de Apoyo de Plaza de Deportes por el gran trabajo que han realizado en estos años y el que realizan. Por estos 8 años compartidos, donde personalmente aprendí que con perseverancia y trabajo continuo las metas se logran. Es así que se sigue trabajando en la fase 2. Celebremos este día, este encuentro. Cuidemos estos espacios que fueron pensados, soñados y concretados para el disfrute de todos. Muchas gracias.